No para las críticas a la Junta Proponente que sometió a audiencias públicas a los aspirantes a Fiscales General y Adjunto del Ministerio Público. No porque todos son los idóneos ni cumplen con los requisitos. Es más, hasta hay quienes aseguran que muchos no conocen ni la sede de los tribunales en materia penal. Veo en ese listado, pobre listado que está quedando, que gran parte de ellos nunca han estado pero ni en una audiencia de imputados. No, no digamos en una audiencia judicial y público. ¿Qué va a pasar? Vamos a encontrar probablemente con un fiscal, hombre o mujer, que no sepa nada de derecho procesal penal. ¿Y qué va a pasar? A contratar personas a que los asesoren. Entre tanto, pasan un par de años para que más o menos vayan entendiendo o sepan manejar la institución. No logran entender cómo algunos profesionales separados son capaces y otros no. Pero desde luego está la injerencia política que mancha el proceso. Incluso lamentan la salida de los abogados Javier Santos, director de Uferco. Mario Urquía, militante de Libre, pero es un buen profesional. Rita Núñez, fiscal de carrera, al igual que el abogado José Soto, que tienen suficientes méritos. En cambio, consideran a ciertos personajes que han tenido problemas con la justicia y ni visa tienen para salir del país. Pues, de los 13 que aún quedan y que van a continuar en el proceso, hay personas que deben ser descalificadas porque simplemente tienen conflictos de interés, en primer lugar. En segundo lugar, hay marcados elementos de falta de idoneidad y de honestidad, inclusive, porque si el Departamento de Estado los ha señalado como corruptos al incluirlos en la lista Engel o cancelarles la visa es porque hay alguna situación que ha llegado hasta aquel país y que ha evidenciado que hay algún acto de corrupción. Yo creo que de esta manera la Junta de Proponentes debió tener más cuidado y poder ir eliminando a estas personas desde el Estado. Habrá entonces que dar al juicio de la duda para que se busque recuperar la credibilidad del pueblo y de las organizas sociales en el papel del Ministerio Público, que se politizó y se llamó al silencio. Es más, misteriosamente desapareció en los últimos 12 años. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado.